Opuestos. Feliz, triste. Izquierda. Arriba. Grande. Vacío. Niña. Lleno. Abajo. Derecha. Triste. Pequeño. Niño. Feliz. Izquierda. Arriba. Grande. Vacío. Niña. Llena. Lleno. Abajo. Derecha. Triste. Pequeño. Niño. Feliz. Izquierda. Arriba. Grande. 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 Vacío. Niña. Lleno. Abajo. Derecha. Triste. Pequeño. Niño. Feliz. Izquierda. Arriba. Pequeño. Grande. Grande. Vacío. Niña. Lleno. Abajo. Derecha. Triste. Arriba. Lleno. Lleno. Niño. Niño. Feliz. Niño. Izquierda. Grande. Lleno. Niña. Arriba. Feliz. Pequeño. Izquierda. Derecha. Abajo. Grande. Triste. Niña. Pequeño. Niño Lleno Grande Niña Vacío Izquierda Arriba Feliz Derecha Abajo Triste Aplausos 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 Aplausos